Alfa 91.3 Más variedad y mucho más música Hola, soy Ricardo de la Banda 8 Y los invito este sábado 2 de noviembre Al Alfa Concierto, tributo al Día de los Muertos Espero que puedan ir Estaremos presentando nuestro disco Y les tenemos un show muy especial preparado para ustedes Los esperamos ¡Suscríbete al canal!